A veces yo me pongo a pensar, si algún día en mi tu pensarás No se si tu volverás, no se algún día quizás Sientas cuanto yo te amé y vuelvas otra vez Vuelve a mi lado mujer, prometo no te dejaré Y si algún día te fallé, no, 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 no lo vuelvo a hacer Cómo olvidar tu mirada, el dulce amor que me dabas Despertar contigo en cada madrugada Ni cómo voy a sacarte amor de mi corazón si tú estás en cada parte de mi ser Ni cómo sacarte de mi ser si tus nombres salen cada poro en cada poro de mi piel Te quiero que vuelvas y mirar atrás, que de todo lo bueno y lo malo se mejorará Sé que falta madurar y se puede mejorar, pero juntos se podrá, se podrá lograr Que te vienes, que te vas, mira cómo me dejás ¿Qué hago yo, qué hago yo? Si te vas, si te vas Quiero regresar, pero ya, pero ya Viense un poco más, que este amor, que este amor se fue de venta Dime si tú volverás, cuando estarás tú aquí Dejemos todo atrás, para poder ser feliz Dime si tú volverás, cuando estarás tú aquí Dejemos todo atrás, para poder ser feliz ¿Cómo olvidar tu mirada? El dulce amor que me dabas Despertar contigo en cada madrugada Ay amor, no te vayas de mi lado, no me dejes solo y desesperado Dejemos todo lo que ha pasado, tú y yo juntos enamorado Ay amor, no te vayas de mi lado, no me dejes solo y desesperado Dejemos todo lo que ha pasado, tú y yo juntos enamorado No te vayas, no, no me dejes no, que me rompes el corazón Te imagino yo en algún lugar, nunca te dejaré de amar No te vayas, no, no me dejes no, que me rompes el corazón Te imagino yo en algún lugar, nunca te dejaré de amar A veces yo me pongo a pensar Si algún día en mí tú pensarás No sé si tú volverás, no sé algún día quizás Sientas cuánto yo te amé y vuelvas otra vez Vuelve a mi lado mujer, prometo no te dejaré Y si algún día te fallé, no, 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 no lo vuelvo a hacer Y cómo olvidar tu mirada, el dulce amor que me dabas Despertar contigo en cada madrugada No sé si tú, pero yo sí, me desespero por verte Muero de ganas por volver a besarte ¿Sabes? Esto no es un cuento, es una realidad El Ángel, Frit, Charles, Egg Magic Music Javier, el Mago, Magic Music Entra a la disco a menear, ese cuerpo es cultural Y no deja de bailar, bailar Entra a la disco a menear, ese cuerpo es cultural Y no deja de bailar, bailar Báilalo así, no pares de moverte Gózalo así, nena bien fuerte, fuerte Báilalo así, no pares de moverte Gózalo así, nena bien fuerte, fuerte Mueve bien, mueve bien, no pierdas el ritmo Tú bailarás, bailarás, gozarás conmigo Báilalo así, no pares de moverte Gózalo así, nena bien fuerte, fuerte Báilalo así, nena bien fuerte, fuerte Báilalo, siente el ritmo Tu cuerpo, tu cuerpo Y gózalo Báilalo, siente el ritmo Tu cuerpo, tu cuerpo Y gózalo Tú quieres bailar, vamos, vete ya Y no gózalo, baila sin parar Tú quieres bailar, vamos, vete ya Y no gózalo, baila sin parar Báilalo así, no pares de moverte Gózalo así, nena bien fuerte, fuerte Báilalo así, no pares de moverte Gózalo así, nena bien fuerte, fuerte Entra a la disco, a menar Ese cuerpo es cultural Y no deja de bailar, bailar Entra a la disco, a menar Ese cuerpo es cultural Y no deja de bailar, bailar Juan Carlos Villalobos Y segundo, Valcázar Suave